Los médicos del MinSA que ya van a cumplir los 100 días de huelga señalaron que continuarán con estas medidas de fuerza pese al rebrote de la gripe AH1N1, pero tampoco dejarían desamparados a los infectados. Entonces tenemos que estar al tanto de que existan pacientes para darles el tratamiento de soporte adecuado. ¿Los médicos van a continuar en huelga pese al rebrote de esta gripe AH1? Bueno, siempre hemos dicho que el gremio médico no ha querido la huelga, nos han obligado la obsecuencia de la ministra, nos ha obligado la indiferencia del gobierno, toda vez que ellos ya firmaron todos los documentos, todos los acuerdos, pero sin embargo ellos nos ignoran ahora, ellos prácticamente con la mano derecha firman y con la mano izquierda han hecho un borrón completo y están diciendo que esto se va a hacer a partir del próximo gobierno que es una burla al gremio médico. Ellos esperan que este 20 de agosto el Congreso de la República apoye la huelga médica y no respalde al nuevo gabinete de ministros. Vamos a continuar, pero vemos con alguna esperanza de que este gobierno ante la imposibilidad de que el gabinete Jara pueda ser apoyado por el Congreso, toda vez que hay bancadas completas que están a favor del levantamiento de la huelga médica y su solución respectiva, están ellos desesperados en resolverlo. El médico cirujano Juan Isaguirre, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Daniel Alcides Carrión, habló de las cosas que no estarían de color de rosa dentro de este nosocomio regional. Efectivamente nosotros queremos decirle a la población de que no estamos celebrando nada, estamos en duelo porque la salud regional y la salud del Hospital Daniel Alcides Carrión están en situación crítica, porque si ustedes van al Hospital Carrión ha sido derruido completamente los consultorios en unos ambientes donde los médicos se asinan, los pacientes se asinan y en el hospital los pacientes están en ambientes completamente no aptas para la situación y la condición del ser humano. Por eso estamos de duelo y nosotros acusamos al director nuestro, acusamos al expresidente regional que ahora postula por la reelección y le decimos no a la reelección, eso es corrupción, va a empeorar la situación de salud del pueblo juninense y nosotros no podemos permitirlo. Gracias. Gracias.